Quiero compartir con ustedes que cuando yo regresaba con mi hija de Estados Unidos, muy preocupada porque la middle school que le tocaba aparentemente era muy buena escuela, pero cuando yo fui a entrevistarme con la assistant principal me topé como con otro panorama y entonces yo dije, ay no, mi única muchachita yo no la voy a criar aquí, no, porque yo la voy a perder. Y entonces decidí regresar a Santo Domingo. Y entonces ahí yo dije, ¿y dónde voy a poner a Camila? ¿Dónde la voy a inscribir? Ya ella iniciaba la intermedia, una etapa difícil en la vida de todo joven. Empecé a buscar, a consultar y recibí las mejores referencias del colegio New Horizons. Entre esas referencias excelentes me hablaron de que era uno de los colegios bilingües con mejor nivel en las matemáticas. Y yo dije, ay cónchole, pero una mujer que se le olvida la tabla después del 7, ¿y cómo será que yo voy a ayudar a mi hija si son tan estrictos en las matemáticas? Ay, pero cuidado, si no me conviene ahí, ¿qué va? El entorno físico, el plantel, el enfoque académico, así como de los valores. Y realmente no me arrepiento en absoluto. Creo que fue la mejor decisión. Y tanto mi hija, Camila, como yo como madre, tenemos los mejores recuerdos del colegio New Horizons. Besos para Doña Priscila, una mujer sumamente agradable. La mamá de todos allá, que vivía dando sus paseítos, la recuerdo dando sus paseítos, supervisando todo lo que se movía. A su hijo, Foundly, a todos los, el staff de profesores. Muchas, muchas felicidades.